¡Hola! ¡Tengo hambre, tía Rose! ¿Te gustan las patatas? Me gustan ¿Y el chocolate? Me gustan ¿Patatas con chocolate? ¡Eso no! ¡Bua! ¿El brócoli te gusta? Me gustan ¿Y los helados? Me gustan ¿Y brócoli con helado? ¡Eso no! ¡Bua! ¿Te gusta la pizza? Me gusta ¿Y también la leche? Me gusta ¿Y la pizza con leche? ¡Eso no! ¡Bua! ¿El plátano te gusta? Me gusta ¿Y la mantequilla? Me gusta ¿El plátano con mantequilla? ¡Eso no! ¡Bua! ¿Te gustan las zanahorias? ¡Me gustan! ¿Y los cereales? ¡Me gustan! ¿Cereales con zanahorias? ¡Eso no! ¡Bua! ¡Bua! ¿No me gusta? ¿No hay otra cosa? ¿Los espárragos te gustan? ¡Me gustan! ¡Me gusta la tarta! ¡Me gustan! ¿Y espárragos con tarta? ¡Eso no! ¡Bua! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Te gustan los tomates? ¡Me gustan! ¿Y las tortitas? ¡Me gustan! ¿Y tomate con tortitas? ¡Eso no! ¡Bua! ¡Mmm! ¡Bua!